Esa es una región que está ubicada en la meseta de Somuncura, es una región desértica de la provincia de Río Negro, muy agreste, es pura estepa, digamos, muy duro, de tierra, digamos, para que te dé una idea, un vehículo 4x4 tiene dificultades para trasladarse fuerte, avanzan muy lentamente. Praguanilleu es un paraje rural que debe tener unos 250 pobladores, que fundamentalmente son crianceros o viven de la ganadería ovina. Ese paraje está ubicado al lado de la ciudad principal, o un ciudadano decimos nosotros, pero es muy chiquito, se llama Los Menucos. Ahí sí ya es una población de 3.500 habitantes. En la estancia de Tatay Martínez, alguien que se lo conoce así en Los Menucos, el hombre termina de trabajar y se vuelve a la ciudad, a Los Menucos, desde Praguanilleu a Los Menucos, cuando se va trasladando al final de la jornada, observa, dice textuales palabras, una bola de fuego que cae y cae detrás del cerro. Pega en una parte del cerro y se esparce. De los dos lados de un pequeño cerro, no es una cosa elevada, es bastante accesible, digamos en cuanto a la altura, es difícil por lo escarpado del terreno. Él da aviso a la policía, y después hay otro poblador rural también, que cuenta haber escuchado una explosión. Y justo ahí llegó el Goicochea acá, que había visto algo raro, y también la explosión del avión, y lo fuimos a curiosear, fuimos, volvimos, y ahí encontramos los muchachos estos que venían, y según ellos era un avión nomás que anduvo ahí, como que fallece, iba a caer arriba de la casa, y siguió en el rumbo bajito. Hasta que sintieron la explosión al ratito nomás, y ya el fuego, la llama. ¿Goicochea qué le dijo cuando vino acá? Goicochea me dijo que para él era un avión, algo así que había caído, que divisó la luz, no sé, y después la humadera donde explotó, y la explosión sí la sentió, dice. Y entonces por eso fuimos a curiosear, y lo encontramos con estos muchachos. Y entonces... Que son los del puesto de al lado. Claro, que si viven ahí al ladito, que casi lo cayó arriba de la casa, según ellos, son de más bajita en la casa, dice. ¿Ya venía prendido fuego, le dijeron? No, según ellos ahí no. Cuando explotó, dice que... Según ellos explotó, yo le decía si era cuando cayó, dice, porque la explosión lo hizo en el aire, pero iba muy bajito, dice. Nos dicen que hubo un estallido, y otros dicen que fue una bola de fuego. Nosotros estimamos que un avión que tiene autonomía de tres horas y media estaría con el combustible suficiente para eso, y que a 50 minutos de vuelo está prácticamente completo, va envuelto en combustible. Al originarse esto, creo que se produjo la explosión. Nosotros enviamos un avión para hacer imágenes aéreas, y el relato que tenemos de nuestros periodistas es que pareciera como que el avión está desintegrado, no hay pedazos grandes, sino que está diseminado en un radio amplio a lo largo de un cerro, y es todo ceniza. La mayor parte de lo que se ve es una gran mancha negra. Los primeros corresponsales nuestros que llegaron a la madrugada dicen que el olor a quemado, que había un olor fuerte, era importante, el olor a combustible y todo eso. O sea que se podría presumir que el avión habría estallado en el aire antes de impactar contra el suelo. Nosotros creemos que sucedió eso. Gracias. 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 Gracias.